Hola, soy Alex Arenols y voy a ser el profesor de Codeigniter. Trabajo como desarrollador de programas en PHP, hace más de 15 años, administrando bachas de datos y servidores. Los últimos cinco años estoy trabajando con el framework MVC Codeigniter, que es uno de los frameworks que hay en el mercado más rápidos. Para realizar este curso, los requisitos que debemos tener son conocimientos previos de PHP, conocimientos de MySQL y SQL y unas nociones de cómo funciona el entorno web. A continuación, os voy a pasar a describir qué vamos a hacer en el curso. Vamos a ver qué son las herramientas que necesitamos para trabajar. Apache, MySQL, PHP, PHP Miami, que es el administrador de MySQL y un editor de texto que utilizaremos para codificar. En el siguiente punto veremos la instalación y configuración de Codeigniter, instalación en Linux y en Windows. Descargaremos el framework, instalaremos, lo configuraremos y lo pondremos en marcha y escribiremos nuestro primer hola mundo en el entorno MVC. Veremos después los ficheros de configuración que tiene el framework Codeigniter. En el siguiente punto veremos el paradigma modelo vista controlador. Crearemos un controlador, crearemos una vista con el HTML y PHP, pasaremos parámetros a esa vista, crearemos un modelo con la lógica de los datos, veremos qué son los librerías y los helpers y los herpers y qué son los layouts. En el siguiente punto veremos cómo trabaja Codeigniter con las bases de datos, cómo se hacen las conexiones, las consultas, los inserts y los updates. Y en el siguiente punto que vamos a crear un blog desde cero, vamos a configurar el bootstrap de Codeigniter para tener un entorno de trabajo con HTML y CSS, vamos a crear una página de login de administración y un registro de usuarios, vamos a crear un listado de posts, vamos a crear un nuevo post, vamos a editar, modificar y borrar post y después listaremos los posts por pantalla, por la página principal y podremos ver un único post. Al final de este curso sabréis cómo se crean proyectos en Codeigniter y cómo trabaja este framework, que es uno de los frameworks que hay más rápidos del mercado. Podéis acceder al curso de Codeigniter pulsando aquí en la izquierda.